pues bien nada más lo que tenemos aquí amiguito hd 598 cs unos audífonos diseñados especialmente para su uso con equipos celulares aquí dice smartphones y tablets de la marca sennheiser este modelo vio la luz en el año del 2016 ya tiene cuatro añitos pero pues las ventajas del audio en este caso audífonos es que no tenemos caducidad como por ejemplo con los equipos electrónicos ya sea dax electrónicos o daps así que aunque ya tenga sus años no hay caducidad en estos equipos hd 598 cs significa que son audífonos de naturaleza cerrada la caja pues realmente no es nada del otro mundo la caja eso sí viene con su protección pues para que en este caso los celulares pues vengan de la mejor manera protegidos aquí trae un cable adicional a 6.4 esto realmente no lo hemos utilizado como te comentaba estos audífonos están diseñados pues principalmente para su uso con equipos portátiles ya que no requieren mucha amplificación para ser driveados de la manera correcta aquí tenemos sus especificaciones técnicas para poder hacer tus llamadas como te comento estos son audífonos realmente muy sencillos de manejar acá tenemos 23 ohms y 115 decibeles de sensibilidad es decir hasta con tu mp3 de 128 megas lo puedes drivear claro si le conectas o si le das potencia adicional con un amplificador pues nunca nunca está de más bien pues mira realmente es muy bonito este modelo aquí tiene una especie como de gamusa de terciopelo no sé está medio es interesante el diseño no son abatibles son ligeros cubren completamente la oreja una característica muy 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 sabrosa estos audífonos es que aunque no tengan tecnología electrónica para la cancelación de ruido no es como te aísla este el diseño por cómo están hechos te das cuenta que te aísla por completo el ruido exterior la verdad muy 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 bonitos estos audífonos por aquí tenemos el cable para hacer tus llamadas pues están diseñados para tu viaje viajes largos son cómodos no cansan cuando vas en el camión esto simplemente se conecta esta es la ranura para este jack de 2.5 hace clic y pues ya está seguras que no se salga pues nada más que decir en los próximos vídeos estaremos haciendo nuestros ya acostumbrados análisis e impresiones muy bien estos fueron los hd 598 hay cs tomando la rola verdad mira cambio la rola verdad estoy en el momento es que es que va a ver la otra cosa es que va a ver la otra es que la otra vez aquí voy a ver